Los empresarios de Limón aseguran que están en la búsqueda de una respuesta a las exigencias que desde la parte de los trabajadores se han elevado. Bueno, estamos trabajando, buscando resolver este conflicto de la mejor manera para que todo vuelva a la normalidad. Estamos con la mejor predisposición tanto del sector empresario y estimo que también del sector trabajador. Mire, estamos trabajando, eso tiene que reunirse en nuestra mesa de trabajo y definir cuál va a ser en definitiva nuestra posición. ¿Cuánto tiempo va a demorar en tomar una posición? Y esto tiene que ser cuanto antes, lo más rápido posible, porque hay que resolver este conflicto en el menor tiempo posible. ¿Qué ha pedido el gobierno de la provincia? Esto, que trabajemos en el diálogo y que terminemos de solucionar esta situación en forma, digamos, dialogada y en un marco de paz y trabajo. ¿Cómo es que el económico tiene la entidad para satisfacer los reclamos del sector? Estamos complicados, no nos olvidemos de que estos números son muy difíciles de convalidar teniendo en cuenta de que, bueno, todo está afectando el proceso productivo y el proceso, digamos, de rentabilidad normal de las empresas, ¿no? ¿Qué problema tienen sobre los cortes de ruta en las puertas de las empresas? Mire, yo creo que eso no puede ser posible en un país que pretende volver a la normalidad en todo sentido. Cortar rutas e impedir que otra gente trabaje no es la forma de solucionar los problemas personales. Esto hay que resolverlo con el diálogo y de la manera en que lo estamos tratando de hacer ahora. ¿Han solicitado ustedes al gobierno provincial que actúe en ese sentido? Sí, por supuesto. ¿Qué respuesta han tenido? Le pedimos toda, el gobierno de la provincia está buscando volver a la normalidad en todo lugar para permitir a los que no tienen nada que ver con esto trabajar tranquilamente. ¿Cómo está el diálogo con el sindicato de UATRE? Mire, hasta la semana pasada el diálogo era normal, lógico y dentro, digamos, de las pautas de trabajo. Esto se ha enrarecido en nuestras últimas 48 horas. ¿Se había llegado a un acuerdo preliminar ya? Había un acuerdo preliminar, sí, claro que sí. ¿Que llegaba a qué porcentaje? Al 29%. ¿Y qué pasó en estas últimas horas? Bueno, hay un rechazo, aparentemente ciertos sectores no lo convalidan y estamos en esa situación.